Si ya has probado Canal Plus y te ha gustado cae en la tentación de Canal Satélite Digital ahora solo los abonados a Canal Plus pueden disfrutar de Canal Satélite Digital sin pagar cuota de inscripción Todos los partidos de primera Los mejores canales de cine Musicales Infantiles Informativos Documentales Acceso a la televisión a la carta Todo ello con la cuota de inscripción de 15.000 pesetas y el servicio básico hasta noviembre gratis y además un crédito para utilizar en el cine de taquilla Infórmate Llama al 902-11-0010 o acude a un distribuidor autorizado y saborealo bien Canal Satélite Digital Lo que tú pidas Octubre en Canal Plus El escándalo de Larry Flaming Star Trek Primer contacto En marcha Michael Collins Al cruzar el límite Rescate Ransom Memoria letal La sombra del diablo La buena estrella Un pueblo llamado Dante's Peak Octubre en Canal Plus ¡Hey! ¿Qué pasa? Citroën Saxo, desde 1.162.000 pesetas Los mejores jugadores del mundo Las botas que potencian aún más sus cualidades El balón más rápido y preciso En las mejores ligas Para quienes vivimos el fútbol Superarse significa darlo todo Y el Opel Vectra se ha vuelto a superar sí mismo Porque da el máximo Con un exigente equipamiento de serie Y la avanzada tecnología de sus motores Ecotec Hay un Opel Vectra completamente equipado Desde sólo 2.303.000 pesetas Opel Vectra, arte en movimiento La Liga en Canal Plus El partido de primera división se juega el domingo por la tarde Desde el Santiago Bernabéu En directo, Real Madrid-Betis Domingo 4 a las 7 y media de la tarde en Canal Plus Ha recibido un informe preocupante de espacio profundo 5 Sí, lo sé Los Borg Atacan el pasado 4 de abril del 2060 Para ser los amos del futuro Están creando un vórtice temporal Un túnel del tiempo La tripulación del Enterprise Los Borg han cortado la energía de todas las cubiertas Tienen en sus manos el destino de la Tierra Y de toda la Federación Les voy a hacer pagar por lo que han hecho Y los Borg lo saben Observa el fin de nuestro futuro Star Trek, primer contacto Viernes 2 a las 10 de la noche en Canal Plus Algo ha cambiado en este país Algo ha cambiado en muchos países Por eso, a partir del próximo sábado El país te regala el nuevo Atlas Mundial Con las nuevas fronteras Con los nuevos países El próximo sábado las tapas y los dos primeros fascículos El archivador, los separadores y dos fichas de países Cada sábado un fascículo y de lunes a miércoles Dos fichas gratis con el país Y además, consigue cada sábado para tus hijos la revista Mi País El archivador, los separadores y dos fichas de la Tierra ¡Ey! 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 ¡ ¡Suscríbete al canal!